me he peinado ahora sí que está grabando que no provoque no se puede bromear contigo vamos a ver ¿qué es esto? a ver es que tú me dices no está grabando se me ha caído hasta vale y a ver y que te voy a decir que esto va a subir tal cual no va a haber postproducción y nada no me fastidie a ver ¿qué tipo de podcast tienes este? una cosa que esté bien nosotros hemos tenido un nivel muy bajo pero hemos tenido un nivel no se puede volver así a ver o era volver así o era no volver ¿me explico? eran las dos acciones que se barajaban eran esas ¿no? sí vale era o ir más allá ¿vale? mirar a ver si el límite se podía superar o ir más allá o ir a menos allá ¿no? a menos allá hemos elegido a menos allá un más allá de oye vamos a hacerlo con menos preparación aún venga pues vamos a hacerlo pero eso va a llegar un momento que lo que vamos a hacer es no saber hablar o algo bueno está ahí eso a ver la historia que hablamos el otro día así bueno volvemos no sé qué era bueno pues vamos a grabar vamos a grabar pero oye ni notas de programa ni nada ni edición ni nada tal cual o sea ¿no? ¿qué dijimos? hombre molaría volver a grabar pero me da palo eso ¿no? pues nos lo vamos a quitar de encima pero hombre también a ver esto tiene que tener algún calce esto hay que llevar un rumbo ¿no? esto no puede venir uno aquí ponerse a hablar y ya está ¿no? bueno a ver no sé es intentarlo a ver a ver qué sale yo yo la la historia es que yo no tampoco pondría las expectativas muy altas en esto ¿vale? nosotros ya en el último episodio el 67 dijimos que esto se acababa ¿vale? o sea yo por ejemplo yo lo daba ya por finalizado todo lo que venga a partir de aquí es como algo extra ¿sabes? o sea es el podcast no como cuando como cuando te cabrean mucho porque se te ha colado la última bola del pinball y le pegas así la patada y de repente te das cuenta que queda otra ¿no? sí y dices ¡hostia! exacto una bola ahí vale sí yo si te parece bien a esto no le voy a decir empezamos la temporada 5 no bueno pues es la 4 extendida ¿sabes? o la 4 más 1 vale 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 sí y tampoco es el episodio 68 es el 67 más 1 vale y así nos quitamos la presión de oye vamos a hacer pues no pues esto es algo que se cuelga ahí y ya está pero pero tampoco tiene o sea pero yo 67 más bueno vale sí pero bueno que esto podría ser otra cosa diferente bueno no sé bueno pero ¿qué me vas a contar? pues nada a ver la idea es que no hablábamos si parece que si no nos grabamos no hablamos ah hostia vale sí claro somos como esas personas somos como esas personas que si no hay una cámara delante pues no no se excitan ¿sabes? pues lo mismo en conversación si no hay si no hay si no hay el botón de grabación no escúchame escúchame una cosa pero en el capítulo 67 en el episodio 67 no había quedado ya claro que eras tú solo que hacías las dos voces no no habíamos desvelado no habíamos desvelado eso ya al final eso fue mucho antes y ahí siempre estaba la duda ahí siempre estaba la duda entonces claro sí pero no cuadra no cuadra que que lea tan mal y que pueda hacer dos voces a la vez eso no eso no cuadra no la verdad que no encaja mucho sería demasiado trabajado esa habilidad que que se me se me está poniendo ahí no sería demasiado trabajado eso bueno pero entonces hablamos de nuestras cosas sí hombre ya hemos vuelto nos fuimos nos fuimos muy quemados sí no pero pero lo dices por el podcast no no por el podcast no pero que llegamos a una situación creo yo a final de año ¿no? bueno a final de de año académico eso queríamos nosotros que fuera final de año final de año académico llegamos apuradísimos apuradísimos correcto correcto porque había esto es como como lo del final de año ese no sé dónde lo vi que hay como un final de año fake que es en diciembre ¿no? sí el final de año bueno realmente es el de verano claro es que es verdad tío eso ¿por qué cojones hacemos esas cosas así? ¿no? o sea pues que sea uno a mí la verdad es que me da más sensación de empezar algo nuevo después de vacaciones sí es cierto es cierto pero tienen mal rollo encima del cuerpo porque dices joder pero esto todavía cuenta como 2020 ah bueno claro tú tienes la esperanza tú tienes la esperanza de tomar de las uvas y después ya todo desaparece ¿no? o sea que va a ser un 2021 el bueno bueno el 2021 va a ser crema o sea sin duda alguna para compensar ¿no? cremísima bueno madre mía no sé ¿y qué tal? ¿cómo te ha ido el verano? ¿has descansado? sí usted mucha mucha desconexión sí claro como tiene que ser si no si no la cosa va mal bueno está bien yo este año normalmente no lo hago ¿vale? porque siempre siempre quieras o no siempre te quedas esperando un poco del trabajo al menos yo no ¿sabes? no he sabido desconectar nunca del todo ¿vale? pero este año te hagan hasta los huevos que ya te digo nada ¿eh? me quedan los dos últimos días que ya empecé vacaciones un par de reuniones que me quedaron así de compromiso y tal ¿vale? para hacerlas online pero fue a hacer esas dos y digo que no miro nada más no miro nada más y ahí se me iban acumulando marrones porque sabía que iban a venir ¿vale? digo pero ya me los encontraré ya me los encontraré bueno ya ha pasado ya ha pasado hombre pues claro estaban los marrones siempre estaban no se disuelven no se disuelven no 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 pero pero bien pero bien hombre yo creo que que si no llego a hacer la parada esa yo haces una haces una parada pero definitiva si 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 para pero para siempre si si de esos de de pi 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 de plano de plano de plano si si fue un final de año final de curso muy muy caótico y ahora tío también hemos empezado muy fuertes o sea yo ¿sabes? eso que es como como ¿sabes? empezar de 0 a 100 en un momento yo cuando volví le decía a la gente digo no sé si me he montado en el tren o sigo corriendo detrás pero ahí voy ahí voy lo he visto pasar chun 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 o sea nos han dado un poco de descanso pero ¿sabes? tío la sensación esa de coño es que joder mierda ¿sabes? quería que que fuese más light ¿no? como en otros años que entras en septiembre y dices bueno venga va vamos a arrancar ¿no? que va que va no bueno yo estoy intentando al fin relativizarlo tú un poco porque porque si no me veo que esto me cuesta la salud y tampoco no 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 haces bien haces bien yo también intento hacerlo hoy un poco y estoy cerrando el portátil ¿sabes? o sea la machada esa de oye turnos de 14 horas que pasó durante los primeros el primer mes de COVID eso ya te digo yo que no se va a repetir ¿vale? y estoy intentando oye es la hora cierro porque ya me he dado cuenta que es un un pozo de mierda que no que no que por mucho que intente va a haber siempre mierda sí y además nunca es suficiente claro siempre 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 se puede siempre se puede estar mejor siempre da igual tú llegas a un sitio y dices hostia me ha costado un huevo pues siempre puedes llegar más lejos con lo cual o sea hay que tomarse un poco con más calma pues sí pues sí pues así y estoy así tomándomelo yo también de de forma diferente pero bueno vamos a ver cuéntame que 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 estás mirando que has visto del tema informático yo sí que estoy yo sí que estoy súper desconectado tío que no estoy ahora mi vida es es el Excel hostia pues no sé tío yo yo ahora mi gurú máximo es mi amigo el pelado ¿aún sigues con ese? sí sí tío sí sigo con ese sigo con ese porque en fin me hace gracia ¿cómo se llamaba ese? que no me acuerdo pelado pelado nerd es un youtuber tiene un canal de youtube que bueno está bastante bien otro día contó cómo cómo se maneja en youtube y todas las cosas que hay que hacer en youtube que cuánto pagan por qué aprendí en mis cinco años de youtube exactamente es este que lo he abierto ahora exactamente y ahí cuenta pues los anuncios cómo los ponen cómo están porque yo me había resultado curioso viendo algunos vídeos de youtube y tal cómo los anuncios en según qué canales de youtube están puestos más guay que en otros no sé si te has fijado en eso no ¿cómo quieres decir? pues quiero decir que si tú tienes un alguien que se dedica a las redes sociales se gasta el tiempo en ponerte el corte del anuncio en un sitio concreto del vídeo donde te molesta menos pero tú lo puedes elegir eso sí eso aprendí con ese vídeo con ese vídeo aprendí que tú puedes elegir dónde pones el anuncio no qué anuncio el anuncio que pone lo elige youtube porque en función de lo que le paguen a youtube ¿vale? pero sí quiero poner un anuncio aquí quiero poner un anuncio aquí de hecho youtube si el vídeo tiene más de 10 minutos te deja poner tantos anuncios como quieras podrías poner uno cada 10 segundos tu vídeo no lo vería ni cristo claro pero podrías hacerlo no sé mi casa igual sí porque enchufamos youtube y es como el que se ponía el telediario antes de ¿no? a ver hay televisiones canales generalistas de estos que creo que ponen 10 por segundo o sea volvemos en 15 minutos volvemos volvemos en volvemos en tres años luz o sea no sé bueno en fin y bueno y también otra cosa curiosa era que te contaba que depende de donde de donde sea la persona que ve el vídeo te pagan más o menos por el anuncio que ve sí eso lo sabía no de youtube de la publicidad de la web es lo mismo que te acuerdas que hace mucho tiempo hice un jueguecillo hostia ese clásico de One Mile ese ¿cómo era? The Cursed The Cursed Wine Mile eso ¿vale? que ya ves que era un experimento de hacer un juego en 24 horas ¿vale? no se notó nada no se notó nada que estaba hecho en 24 horas el juego bueno fue tipo reto que el juego era lo de menos ¿no? pero oye pero viciaba al final sí el juego era muy cabrón porque era ese típico juego que dices tú esto es imposible o sea sí más simple que ¿no? pero oye cabroncete y al final me animé a poner la publicidad esa de la que tiene millones de juegos Android exacto más que nada pues para aprender ¿no? y la puse con las APIs y tal y cual ¿y qué pasaba? pues que se veía allí veía como si hacían click desde España te pagaban nada miseria 0 0 0 no sé qué ¿vale? por click pero alguno de Estados Unidos le dio que tampoco sé cómo coño uno de Estados Unidos le dio click a ese juego ¿no? pero le dio y igual le eran 30 céntimos es que no más ahora ahora igual estoy hablando de escalas de por 10 que no son así ¿no? pero pero que era yo qué sé el triple sí, sí pues en YouTube pasa igual y tú puedes ser un YouTuber con o sea que el número de visita al final es muy relativo a ti te pueden visitar 10 millones de personas de yo qué sé un país en desarrollo y ganar la infinitésima parte de una persona que le visiten 10 millones pero de americano o de norteamericano mejor dicho sí, sí a mí a ese juego me lo bloquearon me amenazó Google te amenazó Google sí, sí me amenazó me amenazó porque claro yo bueno pues a ver de vez en cuando le daba yo a la publicidad del juego ¿no? y no sé si al mes o lo que sea pero que no pero que no le daba ¿eh? ¿sabes? como un obseso pues de vez en cuando ¿sabes? le digo venga va pin te voy a dar un clic ¿sabes? y un algoritmo un algoritmo de inteligencia artificial detectó un uso fraudulento y me dijo a la que te te bloqueamos lo de los lo de los anuncios un mes ¿vale? así flash sin réplica sin sin poder hacer réplica y a la que te volvamos a detectar te cancelamos todo toda la cuenta y me borraron o sea me quitas y me quitaron todos los todos los clics que había míos y de los otros ¿sabes? y anulamos y anulamos tus conocimientos de Python de la cabeza te borramos te borramos todo la próxima vez que busques en Stack Overflow un problema te va a salir un capullo y entonces claro la amenaza la amenaza esa dice vale 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 incluso avisé a gente conocidos que tenían el juego oye no le deis a la publicidad hostia puta que me joden que me joden pero bueno aprendí aprendí a utilizar esa API que era muy fácil eso se ponía había un componente y se instalaba pero también me jodió eso bastante porque ahora ya no sé igual ya ya ha cambiado pero pero claro ibas pillando componentes de esos de Fongapp vale pero mantenerlo también tenía su telita porque estamos te acuerdas bueno con ese episodio que hicimos de malditas dependencias pues pasaba eso que hablamos pero por por mil vale que fallaba la dependencia de ese plugin con no sé qué y entonces te tenías que reinstalar pero esa versión para que compilabas de Android ¿sabes? digo madre mía pero esto al final era insertar una línea ¿sabes? de código pero todo lo que tenías que preparar alrededor te estabas horas al final o sea pero código nada una locura digo no 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 qué fuerte qué fuerte bueno todo esto venía por el pelado que me has preguntado que te estaba viendo el pelado sí 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 y yo me informo con el pelado el otro día hice un vídeo ahí bastante un poco largo no sé puedo hacer un poco de eso pero que miraba el landscape ese del Cloud Native Computing Foundation ese ¿esto qué es? pues el ¿qué es lo que es? la foundation esta de la nube nene la que ampara todos los proyectos esos del Cloud Computing ¿sabes? eso que está de moda los Cloud Computing sí pero pues ya está el Cloud Computing pues ya está ahí se han juntado todos los del Cloud Computing para convencer al planeta de que Cloud Computing es mejor pues claro tú ahora mismo tú tienes tus cosas muy cómodas ahí en tu máquina que la tienes ahí al lado que sabes dónde está el power y todo que si un día te da por tal tú dices le doy al botón este y lo apago ¿no? sí te tienen que convencer te tienen que convencer de que eso no es bueno ¿entiendes? que puede venir otra persona y apagártelo ¿no? no que es mejor que no sepas físicamente dónde está nada o sea ahora ya con la virtualización llegó un momento que con la virtualización ya era difícil pero aún así como tú tenías tu máquina negra tú sabías que había un montón de cosas ahí dentro virtualizadas pero que si tú le dabas al botón si tirabas del cable tú sabías que se apagaba eso lo tenías claro sí pero claro ahora te tienen que convencer de que no que es mejor que no tengas ni puñetera idea dónde está o sea la nube absoluta entonces hay una fundación que se dedica a eso a promocionar todo este tipo de cosas y tienen un pero tipo ¿un lobby? ¿o cómo? bueno yo no sé la Cloud Native Foundation esta no sé no sé quién la pero vamos imagino que detrás estará los gigantes los interesados ¿no? los interesados Google, Amazon Microsoft esta gente estará poniendo perras por ahí detrás no sé no sé cuántos panes nada a lo mejor estoy diciendo una locura y no y es una cosa totalmente libre pero bueno que empujan proyectos ahí relacionados con todo con todo el paraguas del Cloud y hay como 1500 bajo el paraguas hostia ah pues me lo miraré me lo miraré y tienen un tienen un pedazo de gráfico de póster con todos los proyectos en cada parte pues yo que sé monitorización eh eh orquestación eh eh routing eh no sé qué de todas las partes que hay de los Cloud ¿no? y tienen todos los proyectos que hay entonces molaba porque porque más o menos cuando tengas cuando te atranquen una parte pues vas a tener tres o cuatro proyectos que te van a dar solución de eso y pues los puedes mirar ¿no? yo que sé monitorización pues aparece aquí Prometeo aparece yo que sé Grafana y estuve dando un repaso y bueno me pareció curioso pero bueno que ya ves tú que estoy desconectado igual que tú bueno y vosotros allí en el trabajo ¿estáis mirando lo de lo de iros a Cloud o qué? sí sí nosotros seguimos con nuestro piloto para adelante para intentar pues bueno manejar todas estas tecnologías y ponerlas en práctica y adquirir todo el conocimiento necesario porque el cambio tecnológico y el esfuerzo la curva de aprendizaje que lleva bastante complicadita hombre sí y afecta y afecta a todas las capas claro tiene que ir todo el mundo de la mano o sea eso no es el que oye a estos tres les vamos a dar un curso de Amazon Architecture y no sé qué y ya está no no ni es ni es oye he encontrado una librería Java que hace no sé qué no 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 es mucho más profunda la cosa y luego también tienes que saber sacarle pringas realmente porque al final si vas a a montarte este tinglado para seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo no no vale la pena eso no vale la pena hombre yo yo por ejemplo vas a aprender mucho vas a poder ir a reuniones y se ve más chulo ¿no? el más el más chulo de Starbucks el más cuñado el más cuñado del Cloud efectivamente el más cuñado del Cloud correcto pero a la hora de la práctica no sé yo si te va a servir mucho no hombre nosotros allí ahora claro yo estaba intentando ¿vale? de de empezar un movimiento así ¿vale? bueno llevo tiempo ¿no? lo que pasa es que el tiempo se nos come y sobre todo primero prepararnos todos ¿vale? pero cambiar cambiar el chip que aún tenemos chips de de 1900 ¿sabes? de los que de los que no cambiaron en el año 2000 que se puso otra vez a 1974 ¿sabes? de esos chips aún hay el otro día vi que ha cambiado el segundo número vaya del timestamp sí ya no empieza por 15 empieza por 26 han tenido llegaron con los de cabeza esa mañana y seguro que se me ha roto algo sí sí pues pero no sé cuántos cuántos miles de millones esa cifra eran muchos ceros ¿no? sí sí yo creo que el 17 no lo vemos claro y eso desde desde el cero desde cuánto desde qué momento es tú lo sabes no era 1970 era 1 de enero de 1970 ¿no? no creo ¿no cree? no sé lo estoy diciendo ahí o sea tienes que recuperar no te has preparado el tema joder parece mentira no creo no sé bueno si alguien nos lo dice ahí en los comentarios pues lo sabremos si no no creo que lo busquemos yo al menos a ver pues no lo sé sí el tiempo unix es el tiempo unix ¿no? pero es desde ese día es de ese a mí a mí la duda es es desde esa fecha el cero era esa fecha o tiraron para atrás ¿what? no 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 mira el tiempo unix actual es 16 hostia espérate que estos son muchos millones 1.600 millones 1.600 millones 353.537 si actualizo puh ahora esto ha subido un montón pero bueno que sí que es el tiempo desde medianoche del 1 de enero de 1970 vale vale mira pensaba que era el 74 vale vale pues yo yo ahora tenía la duda si era esa fecha o se dieron unos años atrás ¿sabes? de decir bueno pues si tienes que poner una fecha de del 63 que también pueda estar ah no eso eso es negativo eso es negativo no hay problema ninguno arreglado 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 dando algo en concreto ¿o qué? no 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 tú sigues con lo o lo mismo ahora mismo no bastante tengo con arrancar el curso que acabo en 10 hostia nosotros migramos campus virtual mañana ah y estás aquí tocándote la flor porque ahora he delegado la respuesta porque lo migra otro ¿no? claro pero mañana voy a intentar estar también para los esas cosillas que pasan en el directo bueno ya te diré cuando te hayan migrado ya te digo todo lo que falla que si te lo digo antes no te mía pero me lo vas a decir tú o te voy a o te voy a tener que ir sacando la información oye esto te falla a ti y me vas a decir claro pues claro ahí está me lo arregla te voy a decir me lo arregla esto te falla a ti hombre vamos con algunos fallos ya que sabemos de algunos fallos pero bueno como los profesionales que lo vamos a publicar sabemos que falla eso ¿sabes? pero bueno tiramos para adelante efectivamente muchas veces los informáticos nos preguntamos ese tipo de cosas ¿no? esto falla sí pero el avión vuela yo creo que vuela sí yo creo que caerse no creo que se cae el avión tíralo o a veces es pero me va a dar tiempo de arreglarlo antes de que se sube la gente al avión no a veces lo voy a arreglar con el avión en marcha no hay problema con el avión en marcha falla el tren de aterrizaje falla el tren de aterrizaje ¿lo puedo arreglar? ¿el A3 puede arreglarlo? bueno yo creo que sí venga para adelante perfecto ¿que puedo montar a la gente? sí pero el asiento 4B déjalo libre que por si acaso que es donde tengo que sentarme para apretar el tornillo eso no me lo ocupes pues mira mañana empezamos a las 6 de la tarde este año vaya hora que habéis elegido ¿no? esto ya es el antipatrón de despliegue bueno nosotros migramos antes de vacaciones teníamos previsto migrar en una fecha bastante tardía finales de julio y hubo que esperarse a la primera semana de agosto peor que la gente aún tenía cosas a hacer ¿no? porque era todo como todo un modo pánico todo no ya ya hombre nosotros vamos tan tarde porque bueno acabamos el curso tarde que entregando exámenes y ¿sabes? y que no no habíamos podido preparar se fue avanzando pero que tuvimos un parón ahí con todo el tema de que la plataforma aguanta exámenes ¿sabes? todas esas esas cosas que tú sufriste pues pues alargó tanto que llegamos a julio que quedaban un montón de cosas para hacer ¿no? y vacaciones por el medio que encima te obligan a hacerlas en ese periodo ¿no? y pues bueno pues mira vamos mañana y el curso empieza el lunes bueno algunas algunas han empezado ya medicina por ejemplo medicina enfermería ha empezado ya y el viernes por la tarde hay alguna clase les tenemos que dar alguna alternativa así pero pero que sí que el avión ha arrancado ¿sabes? o sea en nuestro caso sí que está volando no en nuestro caso no sé si empezaba alguna ya de luego el lunes sí que empiezan algunas facultades ya más de una creo y el resto empiezan el 28 ah bueno así tienes aún unos días de que no te iban a llegar muchas incidencias no me están llegando pocas hay gente hay gente que está ya trabajando en serio pero serán las menos serán las menos hasta que no empieza la función no es cuando no es cuando llega el avalancha ahora vienen ahora vienen las que dices tú madre mía tal pero aún dices luego será peor porque luego estará el avión volando ahora aún sin despegar tú dicen no hay tren de aterrizaje y casi ni te ponen nervioso ¿sabes? pero tenemos tenemos gasolina aún si no hemos despegado estamos todavía aquí podemos ir a la tienda a comprar ruedas ¿sabes? que cuál es el problema ¿sabes? pero lo malo será con las que lleguen dentro de un par de semanas que ya hay con el avión volando y ya dicen no hay tren de aterrizaje y la rueda es que pide por Amazon pues sí pues mira al final nosotros mañana a las 6 y acabamos hicimos cálculos y acabamos al mediodía del sábado una cosa así porque porque tienes que hacer todo lo de la migración de la base de datos y todo eso ¿no? y no teníamos hecha la migración de lo de las tareas ¿vale? que nosotros vamos de tarde y tal es que vosotros estás haciendo un triple salto mortal sí, sí no puede salir nada de mal desde luego desde luego lo bueno que tienes es que en tu caso vas a decir ¿dónde? falla no sé qué y tú dirás ¿pero dónde la cagaron? y tienes 6 o 7 versiones para decir pues en alguna de estas fue hay margen sí no pues a ver a ver qué nos qué nos depara esta aventurilla no lo que sea bueno sí a ver yo sé que que el que van a haber cosas porque siempre en todas las migraciones hay cosas ¿vale? detallitos es que han incumplido la regla número 1 se ha incumplido o sea si funciona no lo toques si has tocado que esperes pues claro ya está no y que son muchas pues y aprovechas para actualizar la máquina de base de datos actualizas para ¿de qué? ¿sabes? pues bueno pues alguna cosita alguna cosita sorpresa vas a tener por mucho que lo hayas probado todo eso es lo flipante porque dices voy a probar todos los pasos ¿vale? pero pero siempre hay algo ahí que sorprende o al menos siempre me ha pasado ¿sabes? de encontrarme alguna mierda y dices oye esto ¿cómo? y después dices ¿y cómo? ¿y cómo nos hemos podido saltar eso? ¿sabes? en todas las miles de pruebas que hemos hecho y esto hostia no lo habíamos probado pero bueno es el atractivo y a veces lo pruebas pero no es la combinación exacta que hacía que que no funcionase claro pues sí pues nada oye esto aquí yo yo esto ya lo subiría para arriba ¿qué te parece? ¿el qué lo subiría? el el audio este hostia que está grabando ¿verdad? vale vale pero esto esto pero ¿esto tiene nombre? o esto ya lo hace mucha gente el rollo este de tele iba a decir telerealidad pero esto no es telerealidad esto es audiorrealidad podcastrealidad ¿cómo es? el rollo este de que te llamo te llamo por teléfono y te grabo esto esto que solo lo hace cuando te llamo una operadora de esas es decir su conversación está siendo grabada ¿esto ¿cómo se llama? ¿tiene nombre? es podcast a traición no sé ¿cómo? podcast a traición oye pues no está mal te recuerdo que la primera vez en el episodio 1 le llamamos programas una mierda así de corteza no tenía ni nombre no tenía ni nombre no es verdad podcast a traición no es que mira mira si va a ser tan bajo el nivel de de esfuerzo que no va a tener ni título no va a tener ni se queda se queda 17 más 1 toma el por culo 67 hay 67 hay 67 episodio 67 más 1 ese va a ser el título episodio 67 más 1 bueno vale me parece bien de la temporada 4 más 1 pero vamos a hacer más texto hombre hombre a ver a mí hablar contigo pues me gusta ¿sabes? y a ver si es la única forma que tenemos de hablar no yo si no yo si no grabando no hablo contigo o sea no te llamo por eso si ya lo noté si ya lo noté digo o le digo para grabar o no o no habla me dice bueno esto me hemos petado que no veas la que tengo oye por cierto ¿podrías decir algo del eventazo del año? hostia sí hostia es que es que es que muy fuerte esto nuestro yo las liadas estas a ver yo primero quiero decir no tengo absolutamente nada que ver con la P1 Conf de este año ah no claro que no lo que quiere decir a ver no 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 te libras no no que no me libro lo tengo claro pero lo que quiero decir lo que quiero decir es que no tengo nada que ver que es que esto todo el mérito es del bueno es que si somos la misma persona tampoco tiene mucho pero bueno todo el mérito es tuyo o sea tú solo te metes en jardines pero oye no a ver eso es muy feo lo que estás haciendo eso es muy feo porque claro no puedes ir y decir no ha sido Alex bueno pero es que lo tengo en mérito porque realmente a mí no se me ocurren nunca esos jardines pero que pero que jardín si es que pues es momento mandas un tweet lo hacemos ya está los jardines de la peón con de no sé qué yo siempre soy más doctor disaster ya me conozco no que ha ido muy bien o sea siempre pienso siempre pienso peón con no va a querer nadie tal y tú dices no esto es fácil pim pum no yo te digo bueno pues si no viene nadie que no venga ¿sabes? hombre si no viene nadie pues no se hace más gente más gente que en Madrid tendremos ¿qué pasó entonces? no vino nadie pues ya está seguramente porque lo promocioné yo ¿no? no pues eso ha ido bien ha ido bien hicimos convocatoria porque fue los primeros días que tenía vacaciones ¿no? y ese vacío ¿no? claro te sientes con de estar ahí agobiado ¿no? a tope de mil cosas a nada y me obligaron a ir a la piscina ¿sabes? a ver cómo lo hilas ahora ¿qué tendrá que haber? no porque estar allí digo joder ¿cómo molaría hacer una conferencia en una piscina? no oye aquí ¿qué podría estar haciendo? ¿sabes? porque claro tampoco te bañas cuando había mucha gente y tal era bastante aburrido digo bueno que bueno pues vamos a ver si hay interés por hacer la peón core y mandas un tweet y se lía no no y me parece estupendo ya está igual te avisé luego ¿no? de mandar el tweet ¿o no? no no yo creo o no yo creo que yo creo que me enteré después porque me dijeron manda una propuesta que se acaba se acaba el qué dije yo se acaba el qué se acaba el qué ¿qué dices? ¿qué dices? si hemos el chiringuito ya lo hemos cerrado claro ¿qué dices? se acaba el qué ¿sabré yo que soy el jefe? y luego dije ah pues no se me escapa algo a mí que va a ser no me vacile por favor pues mira te cuento a ver un poquito vas a hacer el tele hay 15 hombre pues tío que ya se han a ver que hoy se ha publicado eso ya lo sé pero ¿no sabías si habías publicado el track los tracks no 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 lo se ha puesto pero eso te digo lo que pasa pero digo ahora ya está o sea vamos a ser súper protocolarios ahora nos vamos a poner finos de nos colgamos nos colgamos me cago en la mano pues si vamos así al tuntún digo calle ¿sabes? lo bueno lo bueno que tienes que luego esto en la postproducción lo retocas y tanto mira ya tengo el botón de upload del audio y espero que ya me lo dé que me lo pueda bajar ya todo mezclado te voy a decir una cosa yo no sé si vamos a hacer 67.2 porque se llamará 67.2 ¿no? no lo sé pero ahora todo es incierto Juanjo a ver pero el 67.2 el 67.2 lo vamos a hacer live o sea mi capullos ya que se grabe en la nube directamente hombre mucha gente lo hace así o sea que lo graban y lo cuelgan y chimpum y ya está por Twitch y a ver y que no y que no está tan tan ida de olla o sea esto de no preparárselo porque no escuché esta semana no sabía que ponerme normalmente me pongo o audiolibros de esos de management de mierda ¿vale? pero ya no tengo la cabeza ya para aguantar más o otros podcasts de programación y tal pero digo bueno te refiero ¿no? pues sí profesionales que hay muchas veces cuando me pillaba la pájara cuando oía de esos que a veces te decía hostia quizá tendríamos que esforzarnos un poco más ¿vale? o sin el más ¿no? que dice tenemos que esforzar un poco tengo que esforzar el esfuerzo voy a buscar lo que es en la Wikipedia o mejorar el audio o prepararnos que a veces dice no hombre no y tú siempre no que la gracia es el el no el no estar preparado bueno vale claro yo te dije eso digo no vamos a grabar otra vez digo yo no querrás que me compre un micro o sea me acabas me acabas 67 mil y acabas el micro hombre estoy grabando con el de siempre pues bueno y entonces me puse porque todo el mundo hablaba del del podcast este de la vida moderna vale que no sé si lo has oído si vale pues yo no no lo había oído es un programa de radio bueno es un programa de radio sí que no sé si es bien bien de radio porque allí todo el rato que me flipo ¿no? narran cosas que están pasando ahí que digo hostia esto no es radio ni nada si no lo veo supongo que se graban en vídeo y eso va en youtube o lo que sea claro y allí me digo a ver hostia puta o sea el esfuerzo que estábamos poniendo sobraba porque esta gente ni ya va ahí pero claro tienen talento esa gente tiene talento se tiene que decir ¿no? sí 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 y aparte luego tienen el talento tienen el talento y luego que hay mucho de preparación para que parezca que no está preparado o sea realmente a lo mejor realmente a lo mejor los que están ahí en primera línea preparan poco pero a lo mejor los que están detrás preparan algo más que luego muchas veces la mitad de las cosas que han preparado no se hacen mala suerte pero ahí hay no vale creo quiero creer que hay trabajo ¿quieres creer? pues yo creo que no porque menuda mierda suelta en colega te ríes no te ríes pero te ríes porque yo qué sé porque son graciosos pero dices esto es un caos total y con lo cual si gente que cobra por eso baja hasta ¿sabes? hasta esos fondos pues nosotros también oye sin padecer bueno pues tal cual no sé si me has convencido con el argumento pero estábamos hablando de la peón con ah sí bueno volvamos por favor a ver retoma retoma retomo que es este año claro este año el reto era complicado ¿vale? porque pusimos de de reto ¿no? este año este año por el tema por el tema de la pandemia había que hacerla virtual ¿no? porque otros años la hemos hecho no lo jodido no lo jodido es que nosotros éramos los los reyes porque éramos la única que lo hacía virtual ya nos comemos la mierda ya no comemos la mierda porque todo el mundo pues si virtual este año vamos a hablar no sé qué virtual y nosotros nosotros hemos hecho ya dos claro nosotros ya no pero pero encima la gente a las suyas va y pagan entradas ¿no? entonces no era no era reto eso ya ¿no? digo bueno vamos a hacernos un reto y el reto era hacerlo bien como no nos ha salido cada año y era esta vez sí o sí teníamos que superar el 50% de mujeres haciendo charlas ¿vale? que siempre siempre pinchábamos ¿vale? buscábamos y tal y cual el año pasado estuvimos cerca pero se nos torció a último momento ¿vale? por incidentes o sea el año pasado podíamos estar contentos pero al final por mala suerte cuando ya estaba todo preparado pues no fue como tenía que hacer ¿no? que hay que ser ¿no? pero bueno este año era mínimo esto y si no no se hace ¿vale? y después la liada la liada de hacerlo con más de un idioma ¿vale? eso eso era para hacerlo el doble salto mortal ya doble salto mortal porque dice vas a vas a causar polémica si dices eso de que sea un tanto por ciento de mujeres en el panel seguro pero no es suficiente eso está muy visto vamos vamos a decir a la gente que las vamos a hacer en catalán en gallego y en y en euskera ¿vale? di que sí y no dijiste pan ocho porque faltó poco porque no pero sí a ver digo a ver cuántos gilipollas salen a ver y la verdad es que pocos pero yo me esperaba digo bueno si sale uno se dan para tocar los dos palos ¿vale? el gilipollas que salga por un tema también te tocará el otro o sea que tampoco vamos a tener tú ya ibas buscando el hate ya directamente hombre pero no parece provocación hay gente que esto 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 es una provocación hay gente que esto no lo entiende pero bueno no no pero fue muy bien una respuesta increíble tenemos de de propuestas llegaron no a ver no muchas pero llegaron bastantes y tenemos al final seleccionadas 15 charlas ¿vale? que están divididas en 3 tracks toma 3 tracks a tope que me digas ¿podríamos haber hecho 2? sí pero no podemos haber hecho 3 el excel lo tenías así ya el excel me venía más bien así apaisado entonces lo tenías en 3 colinas y dijiste pues aquí va pues van a ser 3 tracks 2 en en castellano ¿vale? y una track en idiomas que la convocatoria era tenerla en principio que damos alternativas pero eran catalán catalán gallego euskera y aranés ¿vale? eso lo puse en opciones y otros ¿vale? de aquí del territorio español porque claro si me ponen yo que sé otro pues ya se me hace más cuesta arriba ¿no? que no sea de aquí pero falta que Samuel L. Jackson que los toca a todos los toca a todos tener cartelitos ahí pero solo han llegado en catalán y en gallego ¿vale? este año en euskera no va a poder ser otra de las motivaciones te lo juro era ver de a ti presentar la charla en catalán o sea de uno de esos tracks o en gallego pero ¿crees que tengo problemas yo en hacer eso? no ya lo sé que eres capaz de eso y mucho más pero me haría gracia verla hombre te agradaría mol 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 pues ves pues si ya está si a tope pues mira yo mira vamos a hacerlo así yo presento solo los de castellano y a ti que te veo con un déjalo 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 que lo mismo me bloqueo no pues tenemos tenemos así cinco cinco charlas en cada track ¿vale? y bastante variadas o sea tenemos desde desde hablando de Spark a a ciberataques un repaso chamarín o sea hay de todo ¿vale? bastante variado y nada ya lo publicaré ya lo publicaré en la web el calendario las empezarán pues como siempre ¿no? que empezamos a las 12 para pillar a la gente que está allá más allá del charco y este año acabamos antes ¿vale? a las 6 esto ya está listo finiquitado a las 6 si apuras un poco tarde a merendar llegas o sea merienda merienda un poco tardía está ¿sabes? listo perfecto y con y con y con la cuota del 50% conseguida ¿no? sí, sí de sobra de sobra de sobra de sobra no 50% de sobra que sobra talento los que sobramos somos nosotros y con eso sí que tenemos que agradecer porque bueno gracias al ruido que ha habido por las redes sociales ha sido no porque nosotros hoy nos nos atribuían esfuerzo ¿vale? o el esfuerzo y tal no a ver el esfuerzo es de gente que está siempre detrás ¿no? que nos apoya finalmente y le da difusión y llegamos ¿no? y por eso la gente se apunta ¿no? porque nosotros hagamos nada nada especial ¿vale? es eso entonces es que me da me da me da me da me da vergüencita cuando me dicen es que esta gente no sé qué digo joder pero si yo estaba en la piscina ¿no? dices tú si yo estaba ahí en la piscina todo lo que hice fue con un tuit digo no ¿sabes? a ver que sí pero que tampoco no que somos bastante mindundis ¿sabes? no pero tampoco te fustigue o sea no sin castigarme yo vivo yo vivo bien sabiéndolo o sea no es que no es que me preocupe ¿vale? pero tampoco quiero engañar a gente oye ¿tú crees que has engañado a alguien entre estos años que llevamos? hombre a alguien sí sí aparte de a mí me refiero a ti varias veces a mí varias veces sí pero aparte de a mí yo creo que no engañas a nadie me engañas a mí porque soy de pueblo eso es así pues sí de pueblo que ahora ya incluso ya hablará varios idiomas es una pasada pues ahora sí oye que esto tenía que ser corto ¿eh? y ya son 50 minutos bueno sí es verdad que vamos a tener que cortarlo y sacar dos episodios corta que tengo los garbanzos en remojo pues ya la a ver si hay un 67 más 2 oye una cosa esto va ni así o sea ni cortinilla ni nada la música molaba había gente que solo oía la música del toscar y las notas del programa y lo quitaba molaban las notas del programa molaban y prepararse el tema molaba también pero como no va a estar asúmelo ya está joder va a ser así pum para arriba vale vale que no va a haber ni título para el episodio Juanjo no pues tampoco había título antes pero bueno sí había hombre era lo bueno sí pero que quiero decir que muchas veces se nos ha olvidado ponerlo en yo sí vale pues así ahora sube si baja y mira si me hace si me lo baja en varios tracks igual me pienso me lo pienso y no lo subo después bueno a mí me da igual yo ya he conversado contigo quiero decir mi negocio está hecho ya o sea la parte mía de la terapia tú como crees que como crees que te han grabado ya estás contento claro o sea yo a mí me dijo el psiquiatra porque ya no el psicólogo se me queda corto ya me dijo tienes que hacer terapia muchacho y yo ya grabando y tal y a mí ya me llega y barato chau hombre sí barato a ver pues hala oye fuera corten hasta luego avísame para el 672 vale bye chao chao Gracias.